El excarcelado Jonathan López denuncia que desde la semana pasada varias patrullas de la Policía Nacional asedian a su vivienda ubicada en Granada, para evitar que éste participe en algún tipo de protesta antigubernamental. Desde el miércoles de la semana pasada he estado recibiendo asedio por parte de la Policía Nacional, siendo este día por la noche la primera ocasión de la semana en la cual ellos llegaron a ponerse fuera de mi casa. Al principio fue una patrulla de policía nada más. Yo salí a preguntarle junto con mi mamá sobre cuál era la razón de que ellos estuvieran ahí, por lo que ellos me dijeron que era mejor que yo me metiera a la casa y que no saliera para evitarme problemas o para evitarme que me tuvieran que detener. Y en ese preciso momento otro agente de la policía estaba llamando y estaba dando la dirección de mi casa diciendo que estaban en el punto y que llegara otra patrulla. A los pocos minutos llegó una segunda patrulla tomando fotos, videos, amenazando, diciendo que mejor nos metiéramos para evitarnos problemas con ellos. El joven expresa que estas acciones reflejan que el país vive bajo estado de sitio y que el gobierno debe enfocarse en preservar la salud de los nicaragüenses ante el COVID-19. Se nota que vivimos en un estado de facto y lamentablemente es notorio este estado de sitio en el que nos encontramos como nicaragüenses a partir de la crisis del 2018. Vemos que hoy en día la crisis mundial que se vive está impactando a muchos países de forma muy agresiva y el gobierno nuevo nicaragüense no está haciendo nada para mitigar. Todo lo contrario, está proponiendo y promoviendo actividades donde las personas sí tienen que aglomerar. La Policía Nacional como institución no ha hecho algo para frenar la propagación, simplemente sirve como un brazo de la represión del gobierno. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.